Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy vamos a jugar Out of Line. Este es un juego de aventuras, igual de lo que estamos subiendo en estos días. Va a estar desarrollado en un solo capítulo, por eso probablemente dure más de una hora. Y está todo dibujado a mano. Me encantó la experiencia, ya lo pasé. Le debo mostrártelo para terminar todos los logros, para que los puedas ver completos. Y si te gusta podes dejar un me gusta, un comentario y podes suscribirte. Ya que estás ahí robando para completar todos los logros, suscríbete dale, no seas rata. Así que no te molesto más, allá vamos. Esa cosita amarilla. Como que estamos en nuestra nube de pedo. Me gusta, me gusta. Estamos durmiendo la siesta en nuestro mundo y nos viene a romper las pelotas el logo de PlayStation. Bueno... Este juego lo voy a repetir mil veces, me hace acordar mucho al Insight. ¿Qué juego? Pero qué mal que termina ese juego. Bueno, tenemos cositas azules. Me gusta el tinte... ¿Qué árbol? Ok. El tinte caricaturesco que tiene esto. Me agrada mucho. Y ahora aparece nuestro querido Tormento. ¿Hará alguna referencia a Matrix? No sé. No sé cómo ahorita père que tiene que ser al bronce o algo delnotador. Entrime tras... ...v laterale. Bien. Seguimos. Bien, ya empezamos con los logros La flasheo un poco, eh No quiero decir, pero la flasheo un poco Es divertido ahora con el tema de la lanza Al principio te muestran todos los comandos, como te manejas Pero con el tema de la lanza es como que se hace más divertido De todas las opciones que tenés Y bueno, más adelante más todavía Hay un par de... Acá viene el tema de la lanza Lanza, jabalina Hay un par de momentos tristes, pero... Pero está bueno, en normas generales está bueno el juego La primera vez me acuerdo que tardé, no sé si casi dos horas en pasarlo Así que espero que esta sea menos de... Menos de una hora y media Porque... No, ya es demasiado Igual había momentos en el que no entendía cómo tenía que resolver Tiene que ir, volver Esto se hace como una recreación de todos intentando escapar Está bueno, me gusta Y pensá que todo está hecho a mano O sea, debe ser un copy-paste en algunos aspectos Pero... Acá tenemos un botón en el piso Que... Sí, saludamos Que tenemos que apretar y cruzar muy rápido Queremos que suba todo Es como que otros se quedan trabados Y vos seguís avanzando Si miran las otras líneas Las que están atrás ¿Ven? Él se quedó trabado acá No sé por dónde seguir Bueno, nosotros seguimos Acá como que... Él no... Al no tener... El que se encuentra atrás, ¿no? Al no tener esta... Varita rara Como que no... No puede trabar los engranajes Bien, seguimos Creo que... Acá me morí un... No No No, en esta no fue Bueno Mierda Ves, eso me vuelve al Inside O Inside No me acuerdo cómo se llamaba Cómo se pronunció Que tenés esos robots que te controlan Creo que era acá Tengo que frenar No No, no, no Bueno, acá nos saluda Y vamos Son medio repetitivos Algunos rompecabezas Algunos puzzles Pero... Pero nos van variando Nos intenta ir variando Acá tengo que clavarlo acá Traerlo Y... Y... Adentro Perfecto Perfecto Ven como el hecho de clavar la... La vara En los engranajes Se vuelve repetitivo Acá clavar la vara dentro de esto Tengo que correrlo hacia la derecha Y ahora la roca La tenemos que correr Hacia la izquierda Vamos Este era A mí me la había mandado Las primeras veces Esquivando balls Pero también lo tuve que hacer por partes Porque siempre me... Me terminaba alcanzando la... La garra esa de arriba Ahora tengo que pegarle el coso amarillo Y primero tenemos que ir a nuestra izquierda Acá ahora un poquito más abajo Venga la vara Bueno Esta pequeña persona No se... No se enamoren Bien Vamos para atrás Y saltamos Mierda Volvemos Esperamos que suba Y vamos de vuelta Arriba Acá lo mismo Tenemos que trabarlo esto Para que ella pueda subir Agarra el otro Y lo trabamos acá Para que... Perfecto Para que ella pueda Seguir avanzando Vamos Me llama la atención Que yo también tenga una lanza Es como que... Bueno No importa Es un juego No hay que darle mucha bola Acá pisamos Y trabamos No Vamos de vuelta Pisamos Trabamos Y ahí está Que bueno me dijo Si no no llego ni en pedo Y acá lo mismo Acá tenemos que primero trabarlo Y tenemos que abrirles esto Para que... Ahí está Perfecto Gracias Gracias Si no no se nos habilita más Acá no salvo el orto Literalmente no salvo el orto Pero bueno Pero bueno Esto lo empezamos a girar Para que venga para acá Y después de ella De subirse Van a ver que se le habilita El engranaje abajo Entonces podemos girar Estas estructuras Hasta... A ver si... Ahora tengo que clavar esto acá Para saltar Y nos vamos Bueno Esto casi lo mismo O sea clavamos acá Se le habilita A ella Eso Esperamos que pasen los pinchos Y vamos Yo reconozco que la maté Un par de veces Dale, 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 dale Bien Bien Porque me equivocaba Y la... La mandaba Antes de los pinchos Entonces No Estaba mal Y... No Me quedo medio Vale Lo voy a intentar Cualquier cosa Lo voy a tener que repetir Bien 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 Seguimos Avanzando Uy Hagamos que la guerra Tome esto Así que nosotros Vamos a hacer es Esperar que pase Y le liberamos Primero una caja Por este lado Pasemos adentro O sea No nos ven adentro De la caja En serio No nos está viendo Esta parte Es muy Es muy graciosa Acuérdense que hay que agarrar Todos los cubos azules Acá hay que trabarlo Antes que nos dé Y justo cuando esté arriba Los cubos azules Nos permiten el logro Ahí está Dale, dale, dale Sui Bien Perfecto Y nos volvemos a encontrar Con nuestra querida compañera O compañero O compañero O compañera Bien Acá esperamos que lo marque Y vamos hacia el medio Para traerla A ella A ella Dale Vamos Y seguimos Hacia la derecha Perfecto Nadie Nadie Sospicha Nada Nadie Veo Nada Casualidad O no Nada Bueno Bueno gente bella Despídense No le dio muchas oportunidades Yo le dije que no se encariñen Yo te avisé Acá nos toca correr Como nenita Como alma Que trae el diablo Trávate 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 Bien Y saltamos Bien Dale, dale, dale Ahora va a empezar a venir por arriba Y lo trabamos acá abajo Che, ese no estaba recién ¿Ven como se ve como difuminado el personaje? Está bueno Se enojó la guerra Y ahora entramos en el capítulo número 2 Si no me equivoco Está en el exterior, sí Esperamos que se termine de levantar Y volvemos con el tema del árbol y todo eso Vamos La cantidad de veces que me comí piedras ahí Pero ve como que se termina volviendo medio repetitivo Te va sumando ciertos acertijos Ciertos rompecabezas Pero se vuelve repetitivo Y acabamos a morir Perfecto Teníamos que morir a propósito, así que Seguimos Creo que en este era que había unos Había unos bichitos Si no me falla la memoria Había Uh, acá tengo que correr Vamos, 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 vamos Esto parece como una referencia a El arca perdida A la película La de Indiana Jones La bola enorme esa Bueno, acá tenemos que saltar primero acá arriba Vamos 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 a Acá Y volvemos para allá Perfecto ¿Ven como que las máquinas transforman las criaturas en Esos bichos? Vamos Te pego Te pego lejos Bien Esto es medio juego Primero tenemos que Bajar Y vamos a tener que romper eso Ahí arriba Pero nos tenemos que mantener Bien a la izquierda Vamos, vamos, vamos Muy bien Seguimos Oh, acá empezamos a jugar con las otras palancas O sea, tenemos dos palancas Pero este que agarramos acá del piso Tiene una Como una vida útil O sea, tiene límite Dale Dale Un poco más arriba Esta la clavamos Acá a la izquierda Y la otra La agarramos A más arriba Tenemos que Taja Esta madre Le podemos agarrar la nuestra La clavamos Acá a la derecha Acá a la izquierda Perdón No, acá a la derecha Nada que ver Y la nuestra La clavamos Allá en el fondo Son hermosos Como que no están corrompidos todavía Eso es un logro Así que no se preocupen No le hice nada Y esto también es otro logro Uno Ahí está Tres al aire Era un logro Igual estos bichitos nos van a ayudar Así que Gracias No me acuerdo En qué momento Desaparecían Bueno Llevamos esto O sea Obviamente acá Lo que te está explicando Es que No pueden No pueden ser tocados Por la luz esa Uy Este era un No, este no No, no Más adelante Más adelante es un dolor La cantidad de maniobra Que tenemos que hacer Va a estar bueno Pero es como que se vuelve Mierda Está bueno Pero como que se vuelve Muy Rompebola Bien Bien Este es el que me rompió mucho Las pelotas Bueno Este va más arriba Después agarramos este No lo llevamos Y lo clavamos Acá Perfecto Vení Dale Para de muy bien Que yo le dije Que era por tiempo Tengo que esperar Que la jabalina De arriba Se rompa Así podemos Subir Y trabar En los engranajes Así que Esta va a ir allá Y esto va Allá Muy bien Pero Descubrir El orden De las Otras lanzas Fue bastante Bastante Tedioso Perfecto Ahora Esto lo que tenemos que aprender Es Que eso no puede llegar a picar Yo tengo la Creencia Que ese soy yo En el futuro O algo así Es como que me da la idea Esa No sé si No sé Bueno Estoy esperando Que me hay que seguir Gracias No me va a esperar Para nada Obviamente Miren Miren Estamos Bueno Nosotros por arriba Estamos complicadas Así que vamos por abajo Y acá se vienen Los benditos cables No Estos cables Son ahora Una nueva La vamos acá A ver Presten atención Porque Porque si Pero Acá tenemos que hacer Un par de maniobras Porque tenemos que ir primero Arriba a la izquierda Para agarrar eso Pero Lo clavamos Allá Dale 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 Ahí Muy bien Acuérdense que Hay que agarrar Todos los Todos estos cuadrados Azules Volvemos Y lo clavamos Allá Esto lo sacamos De acá Y lo clavamos Acá Abajo No es mucho Embole Pero Te cuesta Tal vez Recorrerlo Primero acá A la izquierda Agarramos otro azul Y seguimos Recorre 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 Y te quedaste ahí Hermano Ahora me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Igual No va a durar Mucho Gracias Es como que los transforma ¿No? Pero no entiendo No entiendo por qué Yo no le puedo clavar Esa lanza Porque la intenté pegar Varias veces Y no No pude hacer nada Esperamos que suba Ahí tenemos el cable Vamos a este también Liberamos el cable Y bajamos Perfecto Ahora lo que tenemos que hacer Es Lavar este Y lo activamos Y vamos todos Por la derecha Agarramos el bendito cubo Porque lo que evitamos Lo da allá arriba Y volvemos con nuestro Yo del futuro Vamos a decirle Nuestro Trunks Dale Gracias O sea Muy sobre la justa La tenés que hacer Esa Lo querés matar Por favor Gracias No entiendo muy bien Cuál sería la función De los cables acá Pero Pero bueno Ya Acá tenemos que esperar Que termine la cinemática Digamos Izquierda Lo mata Lo convierte Obviamente Y nosotros Dale Tengo que hacer lo mismo De este lado Gracias Lo mandamos a la derecha Y ya tenemos Habilitado El espacio Hacia la derecha Están buenas Están buenas las pinturas Esas Bueno Benditas son las arañas Yo pensé que iba a ser un fatal Y tengo algo así Por el estilo Cómo no han coloreado Me llama mucho la atención Eso Los colores que le han puesto Se dan cuenta Que todo se activa Con este Sable Luminoso Espada Star Wars Y esa hueá No Ok El orden Acá era Primero Si Termine de bajar Tenemos que ir A agarrar La lanza Bueno Parece que mi impaciencia No No permite Así que Clavamos esto acá Así lo termine de bajar Dale Bien Hermoso juego Que tenemos acá Primero Vamos para allá Obviamente Necesitamos bajar Para poder Ir hasta allá Tómate tu tiempo No hay apuro No soy un hombre ocupado Dale Va por allá Va de vuelta Toma 2 No Va de vuelta Toma 87 A ver si sirve Perfecto Completamos el logro De este Y acá volvemos A activarlo Para poder subir No Para nada Me encantan Los enganajes Dale Pasa Acuérdense Es 2 4 5 Igual Podrían haber saltado Se podrían haber movido Un poco No sé Digo Pienso Opino Acá el melito Nos Deja ahí Me encanta eso Tirándose ahí Como que falta Un espacio Y una tubería De haber estado De haber estado Hecho por Lázaro Báez Eso que No está la obra Terminada ¿Cuánto llevamos ya? 35 minutos Va No sé cuánto quedará Cortado el principito Más la corrección De errores Porque por más Que lo haya pasado Siempre cometés errores Dale 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 El sistema energético Acá no es muy Te la dejan ahí Está hecho Para que Te queden ahí Y el chabón La podría haber matado Para mí No sé por qué Se adelantó tanto Vamos 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 Perfecto Para mí Las podría haber matado ¿Ven las pinturas Al fondo? Están buenas Los colores La forma Que le hicieron Así Muy Están lindas Bien Acá seguimos Ese lo pasamos De largo Y acá tenemos La mamá De las Arañas Hay una película De Will Smith Que tenía un elemento Parecido a esto Ah Se chicaneó ¿Eh? Perfecto Seguimos Hacia la derecha Me encantan Las actitudes Esas Con la que Con la que Se manda Vení Dale Hasta acá Ahora Necesitamos Traer Este Pequeño Hacia Ah No No Seguía Perdón Pensé Que no Estaba Siguiendo El chiquitín Tenemos Que Volver Hacia Este Interruptor El Primero Que habíamos Visto Acá Muere Muere Y ahora Cuando él lo Convierta Nosotros Tenemos que Dar la vuelta Y volver Subimos De vuelta Venga Chiquitín Y el Primero Por Última Instancia Perfecto Completamos El Logro Ahora Subimos Y nos Queda Un Interruptor Creo que Hasta acá No me Acuerdo Si había Que Hacer Un Paso Más Así Que Bueno Ahora Lo Voy A Ahora Lo Voy A Saber Cuando Rompas Esto Activamos El Interruptor Este Del Medio Y Si No nos Queda Ningún Paso Más No Sabemos que Tenían la Impresión De que Me faltaba Algo Igual Acá Acá La Sopa Que Sopa Pida Todas Las Sopas Perfecto La Convertimos La Convierte At Un Más Que Lo Algo Ya Más Es Lo 坐 Total Sopa Qu Ya el chabón ya está con nosotros, pero es una lástima que la primera no haya podido salvarse, la chica que nos acompañó al principio, chica, chique, chico, chico, dale corre, dale corre, dale, bueno gente, este es nuestro final, ya no damos más, ya no aguantamos, estamos ringueando, y ahí viene nuestro yo del futuro, a salvarnos, perfecto. Te puedo hacer un RCP, unos mimitos. Estará bueno que nos saque directamente, ¿no? Se terminaría el juego. ¿Qué llevamos? Casi 40 minutos de... 45, 42 minutos. Nos avanza, eso hay que reconocerlo, nos avanza bastante. Este es el capítulo 3, si no me falla la memoria. Estamos como en la casa de alguien, del osito grandote, del osito chiquito. No, no, no sabría decirte. No, no, no sabría decirte. No. No, no, no. No, no, no. No. Me encantan porque están superposicionados de otra manera, e igual se ve la figura, eh. Bien, vamos completando el árbol No siento porque las cinemáticas no se pueden saltar Es como que Sí, muy tierno, pero dale Quiero terminar Está bueno el juego, me gustó realmente La primera vez que lo pasé me gustó bastante Ahí ven el fondo Como que Los dos personajes Para mí es el mismo Es como pasado O presente y futuro No sé No quiero volacer mucho Ven, si no completamos la cantidad de cuadros Los cubos azules no se llegan a llenar los árboles ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay peligro? Había peligro Ese toque mágico Y cagamos todos A correr, se vuelve repetitivo de vuelta Ven, se vuelve repetitivo de vuelta el hecho de que te persigan las arañas Es como que en cierto punto es repetitivo de que en cierto punto es repetitivo de vuelta Son todos esos murales de arañas Son todos esos murales de arañas están buenos ¿Eh? Dale, 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 dale Gracias O sea, no nos podrías llevar hasta la salida Tío, ya que estamos Ya que te salvamos Te convertimos Nos podrías acercar un poquito ¿Vas a acordar de una película de William Smith de esto? Que había como una araña enorme De un montón de Elementos de metal, fierro Si me acuerdo te dejo una imagen por acá Arriba a la derecha, arriba a la izquierda Si me acuerdo Perfecto, nada fue necesario Y otra vez lo mismo Y otra vez lo mismo Es como que Se repite Está bueno Pero el juego no es tan largo Bueno, no sé si me gustaría que fuese muy largo Porque Tiene su gracia que sean concisos así De una hora y media más o menos Justo había una piedra Con justo una soga Que justo abriga Para que nuestra super araña cruce Llego, ¿no? Sí El árbol que se ve de fondo Está bueno Me gusta Así abrumador como se ve Tardé un toque en Entender toda la lógica Tiene que cortar Cuando saltar Igual está bastante dormido Eso te lo reconozco Cuando no tenés todas tus Todos los patitos en fila Porque ya es muy tarde Es como que Me encanta esta cinemática Porque es al repido O sea Es como que Nos muestra algo De que Sí, ya sé Pero algo que tengo que hacer es Dale Arrate Segunda línea verde Segunda línea verde ¿Ven que es como Termina siendo De vuelta? Aunque te cambien las fichas Terminás repitiendo lo mismo Esta soga Es como que Es la misma Va, no sé Como que En cierto punto No sé si me molestó Mucho eso Pero Estaría bueno Que haya más variedad Que Que no necesariamente Este todo Relacionado Tal vez podría haber Una soga Al principio Que después La tenga que volver a usar Acá tengo que romper Arriba Perfecto 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 Liberamos La última Decima Decimos que Tenemos que dar Toda la vuelta Para salir Podría ser que Para la derecha Digo No sé Como que es Relleno al pedo Que tengamos que dar Toda la vuelta Seguir por acá No sé Para qué Me muestra Esto Es como que Tiene Sus errores Bajamos Activamos Y nos falta El último Ay Que malote Encima No No sé Yo voy a avanzar Bueno No sé No importa No sé si es que Me estoy poniendo idiota En el sentido Que se vuelva Tan repetitivo Dale De la izquierda Dale De la izquierda Si He dicho Que le erré Varias veces Entonces Como que Si o si Necesitaba hacerlo Con calma Para poder Terminarlo bien Y acá Se arma Dale 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 Así Todo He muerto Por esa Garra de Mierda La anterior Lo es Bien Seguimos Uno Acuérdense El orden es Tres Uno Cinco Venga Garañita Vamos Más rápido Soy un hombre Ocupado Que está Jugando Videojuegos Y bueno No se preocupen Que nuestro Yo del futuro Lo vemos Un poco Más adelante Y ¡Wiii! Creo que desde acá llego, ¿verdad? A ver... Bueno, cualquier cosa que voy a tener que repetir... No, llego bien. ¡Toma! Veo que les dije que veíamos a nuestro show del futuro. Vamos. No es para nada... A propósito eso, ¿eh? Es más re embolante eso. Tienen que ir haciéndolo por turno. Es como que... Dale, 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 dale. O sea, había una roca a propósito... ...ahí... ...para destruir la garra. Es como que... Ok, bueno. Sí, está bien, entiende. Solta, 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 solta. ¡No! Nada, mentira, no se preocupen Después lo vemos Capítulo número 4 Creo que nos falta mucho Debe faltar Media hora ¿Cuánto llevamos ya? Ah, llevamos casi una hora Si, debe faltar media hora más o menos Vamos, vamos Dale, dale, dale Listo Es como que anda todo mal acá, eh O sea, todo anda a duras penas No sé, hay cosas que no Dale Dale Perfecto O sea, el sistema de mantenimiento de esto es bastante deplorable Le podrían poner un poquito más de onda Ahí Dale, 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 dale Esperemos que se sube Esperemos que se sube Esto que sea por orden, dale Estoy grabando un gameplay Estoy grabando un gameplay Activamos este Tengo que esperar a que vuelva esto Dale, gracias Y ahora cuando este se desocupe Lo grabamos en el tremendo Me parece que me lo va a mandar, eh Me parece que me lo va a mandar, eh Listo Perfecto, vamos Bajamos 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 Vení, 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 vení Oh, aquí Ahí está Esto que se tomó hace un tiempo Trabamos Y después vamos rápido Con nuestra hermosa lanza Dale, dale, dale Ahora te le toca subir, dale Tú podés subir Muy bien Todo este quilombo Todo este quilombo Para una bendita Orbe azul Así que ahora cuando baje Tienes que hacerlo rápido Porque si no se pierde la lanza Porque si no se pierde la lanza esta Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido Perfecto Muy bien O sea, toda la idea de esto Es escapar Es como el inside Esperamos que termine de cubrir O sea, en el inside También teníamos que escapar Es como que estamos atrapados en algo Y queríamos escapar Aunque el otro estaba mejor en el principio La cagaron al final La cagaron al final Pero estaba bueno Pero estaba bueno Y el Todas las orbes También estaba bueno ¿Cómo te ha dado un final alternativo? Bah, no sé A mí me gustó ¿Ven? Así se rompe todo, eh Las máquinas estas Rompen todo Y ahora Cagaste Bien Acá es Este Primero hacia la izquierda Y ahora si no me equivoco Venía uno que era Primero hacia la derecha Y después a la izquierda A ver Era Este Primero hacia la derecha Muy bien Después era este Después hacia la derecha También Y por último Este Hacia la derecha Sí Perfecto No sé por qué Eso habilita esto Pero Lo que usted Lo tiene Señor videojuego Necesitamos primero Bajarlo Y cuando lo tengamos Acá Vamos de vuelta Hacia arriba Para poder salir Vamos No, no, no Mierda Mierda Ahí estaba Este Después Hacia la derecha Y este Hermoso Lo subimos Hacia la derecha Y lo que hace Es Darnos la El agua Y bueno Y bueno No sé cómo Pero el resto Se acomoda Solo Esa máquina de mierda Nunca No nos queda No nos queda mucho Hermoso Esto supongo Que representaría El corazón Bien Acá Hacia la Derecha Ahora Hacia la izquierda Ahí le damos De vuelta Para que se activen Los dos Volvemos a girar Y volvemos a hacer Con Dale 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 Un poquito más Perfecto Ya tenemos Todo girando El que nos falta Es ese que está pasando Justo arriba El nuestro Y Ahí está Lo volvemos Nada Este Hacia ahí Para que se activen Perfecto Y el corazón Empieza a bombear De vuelta Para nada Una metáfora Ahí desconectamos Al caballero Al viejo Al loco Ese de mierda Yo no entendí Si era una muleta Un palo No No entendí Que mierda Significó Que tenía En la mano Y tenemos El logro De los azules Perfecto Bueno Es como un bastón Será como un cetro Yo lo veo Como medio Estilo Mago Yo creo que falta Poco Deben faltar Más de Veinte Minutos Como mucho Teníamos que esperar Al viejito Así que Como que es el pedo Correr más rápido Esto me vas a acordar De la escena De Harry Potter Donde los duendes Van por Adentro del banco Que se van Mediendo Por las cavernas No sé Me hizo acordar Esta Esta situación Me hizo acordar De esa escena Otra vez Con ese bendito árbol Tenemos otra Cinemática ¿Y se acuerdan Quien estaba Dentro de esta caja? ¿Es back? ¿Será? ¿Yo del futuro Y yo del futuro Futuro? ¿El viejito ese Seremos nosotros? Como intentando Escapar O ayudándonos A escapar No sé No saber Que carajo Recrear Porque ves Tiene al lance Igual que nosotros Y el viejo Tiene un cetro No sé Si es muy Flashero Pensar eso Disfrutemos Disfrutemos la Flashada cómica Que los desarrolladores Pusieron para nosotros Las fotos Las fotos Los personajes Des Green Dale Dale, quiero seguir... Se toma su timbo, parece, es como... Bien, clavamos esto, vamos hacia la derecha, tengo que cubrir siempre... Vamos, dale, que no nos vea... Y ahora vamos un poquitín... Dale... Perfecto... ¿Entienden el orden? O sea, el orden es primero cubrir y cuando esté por atacar tenemos que sacar los pinches... Es cuando se va a quedar quieto, así que tengo que esperar... Esperemos... Ahí... Y... Ahora... Perfecto... Toma... Una vez más... No me acuerdo si quedaba una o dos veces más... Ahí cubrimos, cubrimos... Y... Ahora... Perfecto... Queda uno solo, queda uno solo... Y... Ahí... Ahí... O sea, no es para nada... Bonacero el hecho de... Bueno, no importa... Esa teletransportación media rara... Igual estas son escenas como que ya tuvimos... Si no se... Si no se acuerdan mal era... A... Dale, 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 dale... Tengo que esperar a que pase ese por el centro... Y... Ahora... Perfecto... Esto fue el principio del juego... O estábamos con la chica... O chique... O chiques... O chiques... Solo que no teníamos estos gajes de teletransportación... Ya acá me quede ahí porque salte antes... Bien... Venga para acá... Bueno, o sea, si pasamos por favor, gracias Bien, este es Acá, trabamos Y ese es al revés Perfecto ¿Se acuerdan? Que es casi, es muy parecida a la escena Donde tuvimos que liberarles también Que en vez de tener Las teletransportación Había una Una estructura que subía O sea, es lo mismo, pero le cambiaron el ambiente O sea, repetieron los escenarios Eso fue totalmente al pedo Dale, 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 perfecto También me acuerdo que me caí ahí No queda mucho Porque este es el último escenario ¿Qué hora es? Las 7.20 de la mañana Dale, espera, 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 ahí Muy bien, esperen Esperen que caiga Ahora Está rápido, está rápido, eh Vale, espera, que son dos, así que, bien, hace uno, dos, así que teníamos que esperar, este es el teletransportación de todos los teletransportadores, vamos pasando por todos los mundos, vamos mostrando un montón de cosas, hace como una recreación, no, no entiendo muy bien que intentara mostrar, por eso yo pienso que somos todos esos, presente, futuro y futuro a futuro, o futuro muy lejano, y vamos llegando ya hasta el final, gente, espero que les haya gustado, recuerden que pueden dejar un me gusta, pueden suscribirse a nuestras redes sociales, nos estamos viendo la próxima, te dejo disfrutar el final totalmente en silencio, así no escuchas mi voz rompiéndote las pelotas, chau. ¡Gracias! Bueno, eso fue todo por hoy, si les gustó el video no se vayan sin dejar su like y suscribirse, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!